Hola y bienvenido al resumen seminal de Noticias de Asilo y Reforma Migratoria, donde comparto contigo cinco historias recientes de interés para los solicitantes de asilo y aquellos que quieren mantenerse al día sobre las noticias de inmigración. Esta semana estamos discutiendo. La postura de Trump sobre inmigración cambia, causando confusión en la campaña. La película de un artista con migrantes venezolanos explora temas de poder e inmigración. La política migratoria de Biden genera debate sobre su impacto en las elecciones de 2024. Un informe no partidista del Congreso encuentra que la inmigración impulsa la economía. Un juez federal bloquea la controvertida ley de inmigración de Iowa, citando la supremacía federal. Yo soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo con el gobierno, pero ahora como abogado de asilo, ayudo a los inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Es un placer traerte actualizaciones de asilo y reforma migratoria cada semana. Bueno, vamos a las noticias. Primero, el expresidente Donald Trump anunció que daría tarjetas verdes, es decir, residencia permanente, a todos los estudiantes universitarios extranjeros al graduarse. Un cambio brusco respecto a sus políticas migratorias anteriores, que buscaban limitar la inmigración a Estados Unidos. Horas después, su campaña se retractó de la declaración, especificando un proceso de investigación agresivo y limitándolo a graduados calificados. Los comentarios iniciales de Trump se dieron durante un podcast con inversores de Silicon Valley, donde criticó los altos niveles de inmigración, pero accedió a aumentar las oportunidades para trabajadores extranjeros calificados. Esta postura contrasta con las políticas migratorias restrictivas de su administración, incluyendo limitaciones en visas H-1B, un intento de prohibir esencialmente el asilo por completo, y varias otras propuestas para reducir la inmigración legal. La declaración de la campaña de Trump confundió lo que había sido un llamado directo a los líderes adinerados de la industria tecnológica, a quienes el expresidente está cortejando como donantes. La retractación resalta las tensiones entre la agenda migratoria pasada de Trump y los intentos de atraer apoyo de líderes empresariales. Y a continuación, para la actualización, número 2. El último proyecto del artista venezolano Javier Tellez, América, presenta a ocho migrantes venezolanos colaborando en una película sobre dinámicas de poder, proyectada en Nueva York. La película de 20 minutos reutiliza las comedias de Charlie Chaplin para abordar temas de migración, pobreza y dictadura. Tellez, conocido por involucrar a grupos desfavorecidos en su trabajo, busca dar agencia a sus colaboradores haciéndolos interpretar tanto a opresores como a oprimidos. El proyecto ofrece una oportunidad única para los migrantes, que típicamente trabajan en industrias de servicios, de participar en expresión artística. El trabajo de Tellez a menudo aborda temas políticos en Venezuela, incluyendo su crítica a los gobiernos de Chávez y Maduro. Las actuaciones de los migrantes reflejan sus experiencias al huir de Venezuela y los desafíos que enfrentan en Estados Unidos. A pesar del reconocimiento internacional de Tellez, esta marca su primera exposición individual en Nueva York en casi dos décadas, destacando la compleja relación entre el arte político y el reconocimiento general en el mundo del arte. Bien, es hora de nuestra tercera actualización de inmigración. La nueva política del presidente Biden, que ofrece residencia permanente a cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses, ha atraído críticas de los republicanos, quienes afirman que es un intento de influir en las elecciones de 2024. La política simplifica el proceso para que un estimado de 550 mil personas regularicen su estatus. El expresidente Trump prometió revertir la orden si es reelegido, acusando a Biden de usar a los migrantes para beneficio político. Sin embargo, el impacto de la política en el registro de votantes antes de las elecciones de 2024 es nulo, ya que no otorga la ciudadanía lo suficientemente rápido como para afectar el padrón electoral. Los republicanos argumentan que la política incentivará la inmigración ilegal, mientras que los demócratas la defienden como un paso hacia la solución de problemas migratorios. La Casa Blanca enfatiza el alcance limitado de la política, aplicándose solo a residentes existentes. Algunos republicanos cuestionan la constitucionalidad de la orden ejecutiva y sus posibles efectos a largo plazo en la inmigración. Por cierto, si quieres mantenerte al día sobre las noticias de reforma de inmigración y asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y el ícono de la campana para que no te pierdas el próximo video. Bueno, siguiendo, adelante. Estamos listos para la actualización número 4. La Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, informa que el aumento de la inmigración ha impulsado significativamente la economía de Estados Unidos, y se proyecta que agregará casi 9 billones de dólares hasta 2034. Se espera que el aumento en la inmigración, particularmente de migrantes indocumentados, expanda la fuerza laboral y la población general. Aunque este crecimiento podría ejercer presión a la baja sobre los salarios, especialmente para trabajadores menos educados, se anticipa que reducirá el déficit presupuestario federal en 900 mil millones de dólares en una década. La CBO señala que los gobiernos estatales y locales podrían enfrentar costos aumentados. El hallazgo reciente se alinea con varios informes que muestran una ganancia neta para la economía debido a la inmigración. La inmigración se ha convertido en un tema polémico en la campaña electoral de 2024, con la reciente política del presidente Biden que permite que algunos inmigrantes indocumentados permanezcan, generando reacciones mixtas. Los economistas ven cada vez más la inmigración como un factor en la resistencia de la economía, a pesar de los aumentos en las tasas de interés tras la pandemia de COVID-19. Y finalmente, nuestra quinta actualización de inmigración para esta semana. Un juez federal ha bloqueado temporalmente la controvertida ley de inmigración de Iowa, Senate File 2340, que habría permitido a funcionarios locales arrestar y remover a personas previamente deportadas, incluso aquellas ahora legalmente presentes en Estados Unidos. Un juez dictaminó que la ley probablemente está invalidada por los Estatutos Federales de Inmigración, citando casos similares en Texas y Arizona. La Unión Americana de Libertades Civiles y el gobierno federal impugnaron la ley, argumentando que viola la cláusula de supremacía de la Constitución e interfiere con el sistema federal de inmigración. El juez rechazó los argumentos de Iowa de que la ley solo se aplica a jueces de tribunales estatales y no afecta a residentes permanentes legales. La fiscal general de Iowa planea apelar la decisión. La medida cautelar impide que la ley entre en vigor el 1 de julio, con grupos de derechos civiles celebrando el fallo y la gobernadora de Iowa expresando decepción. Y eso concluye las noticias de inmigración de esta semana. Si quieres ganar asilo en los Estados Unidos, entonces deberías llamar a mi oficina hoy. Hay llamadas personas en todo el país, así que no importa donde estés. Llámenos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo, para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Nuevamente, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje de inmigración.